El vino en un parco de nombre extranjero, le encontré en el puerto un atardecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, su pecho tatuado con un corazón. Y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Mira mi pechón tatuado con este nombre de amor. Es el recuerdo del pasado que nunca pasa de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no me olvidé. Y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Dime que me quieres, dímelo por Dios, aunque sea mentira y aunque no lo sienta, Pero dímelo, dímelo bajito, que será más fácil decírmelo así. Y el te quiero tuyo será pa' mi pena, lo mismo que lluvia de mayo y abril, de misericordia de mi corazón. Arte, dime que me quieres, dímelo por Dios. Arte, dime que me quieres, dímelo por Dios.